¿Qué tal, my friends? Como ya sabes, mi nombre es David y esta vez empezamos este video de manera diferente. Ya tenía rato que no salía con la patineta y tenía bastantes ganas. Pensé que me iba a caer o algo, pero no, todo salió bien. Llegué a casa, a preparar todo. Estaba viendo videos y me encontré este TikTok, que fue la inspiración para realizar este video. En resumen, ha sido un dibujo usando cuatro estilos diferentes, y me encantó esta idea. Como estaré usando diferentes técnicas y materiales muy variados, necesito un papel que aguante casi cualquier material. Ya lo he usado en bastantes videos, y que en verdad te lo recomiendo. Pero antes, tengo que fijar la hoja para tensar el papel. Listo, ahora sí a dibujar. Y será un personaje que estoy muy, pero muy seguro que te gustará bastante. Y que además, los estilos que dibujaré saldrán súper bien. Y es Mushu. Esta rara lagartija que escupe fuego. Dragón, dragón. No lagartija, yo no ando enseñando la lengua. Para hacer las divisiones, utilicé Photoshop. Que con unos cuantos clics, ya tenía dividido el dibujo. Para el boceto, usaré mi portaminas favorito. Y a darle. Ya tenía rato que no hacía un dibujo como estos. Me va a encantar dibujarlo. Y obviamente, tenía que dibujar a su amigo el grillo. Y este es el resultado. Se ve bastante bien. Ya solo tengo que hacer las medidas para dividirlo en cuatro. Para estos cuatro estilos, estarán de la siguiente manera. El primero, en forma de tatú. Este de cómic, a lápiz. Y mi favorito, el hiperrealismo. Pero aquí, necesitaré tu ayuda. Hice una encuesta en Instagram. Y tú decidirás el orden en que los dibujaré. Así que si aún no me sigues, te dejo mi cuenta aquí. Para que participes en algún futuro video. Pero como esto tardará, mejor me iré a dormir. Y mañana checo los resultados. Y el resultado quedó así. Chan, chan, chan. El primero será al estilo de un tatuaje. Y para iniciar, está súper bien. Sencillo y sin muchos detalles. Primero comenzaré a delinear el contorno del personaje con negro. Y para hacerte sincero, me dolió mucho la mano. Ya que tenía meses que no dibujaba con colores de madera. Hasta me salió humo en la mano, casi casi. Ahora sí a darle color. Que en su mayoría será el rojo. Para este dibujo, descargué varias referencias al estilo de tatuajes para darme una idea. Y por lo que estoy viendo, no salió tan mal. Ahora un poco de amarillo. Agregué unos detalles extras que le darán un estilo diferente. Y así quedó el primero. Se ve bastante bien. Veamos qué votaron para el siguiente. En este, sacaré todos mis lápices. Que de hecho tenía más, pero ya se me perdieron. Pero con estos la hago. Comenzaré dibujando de izquierda a derecha. Para no manchar el dibujo con mi propia mano. Lo único malo es que, como es grafito, tienes que colocar la cámara en un ángulo especial. Para que se distinga y no brille tanto. Pero ya ha acabado todo. Y con buenas tomas, así se ve. El siguiente, es el estilo cómic. Que para este en específico, tuve que buscar bastantes referencias en Pinterest. Y de bastantes que había, elegí la mejor para la idea que tenía en mente. Y es hora de un cambio de material. Usaré mis acuarelas para este dibujo. Y también necesito agua. Y debido a las circunstancias, usé mi vaso de la cabeza de Hulk. Solo vaciaré un poco. Como siempre, ya sabes que usaré los pinceles más pequeños que tengo. Y este otro, que se le puede meter agua en su interior. Ahora sí, a darle. Como ya te diste cuenta, a este en especial, sí le agregué un fondo. Ya que viene incluido en el estilo. Utilicé dos tipos de azules. Y tuve que ser muy cuidadoso. Y ahora el rojo. Solo le di una capa. Ya que quería que el color se viera opaco. Y no demasiado intenso. Algo de amarillo por aquí. Negro por acá. Y lo que le dará el estilo de verdad, es gracias a esta pluma de tinta china. Que estoy seguro que es la primera vez que ves algo como esto. Tiene en su interior, un depósito de pintura. Y esta misma pluma se desarma en 5 o 6 partes para poder introducirle la tinta. Tal vez haga un video más adelante explicando cómo funciona. Ya que sí es algo complejo de usarla. Pero por lo pronto, solo te diré que está genial para el delineado de tus dibujos. Esto hará la diferencia en este estilo en especial. Obviamente, solo quedó uno y será el siguiente. Y para este, usaré una técnica que me gusta mucho. Usaré dos marcadores para colorear el fondo. Y por encima, aplicaré el color. No creí que fuera usar los colores por segunda ocasión, pero este dibujo lo requiere. Y ahora, con este coloreado, verás a qué me refiero y el toque que le da. En lo que más tengo que poner atención, es el color de su piel. Lo más importante son los detalles. Ya solo los toques finales, y quedó listones. La verdad es que me gustó mucho este desafío. Estoy seguro que lo volverá a intentar. Así que déjame saber qué personaje te gustaría ver. Como ya sabes, mi nombre es David. Y te veo en el siguiente video. Chao.